Resumen de comisiones La Comisión de Educación rechazó las observaciones del Presidente de la República sobre el proyecto que modifica la Ley 1970, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación en diversas materias de orden laboral. La Comisión de Trabajo despachó el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo para establecer el derecho a la desconexión digital de los trabajadores. La Comisión de Personas Mayores inició el estudio de los proyectos refundidos, que establecen normas para promover la prevención y rehabilitación de las discapacidades, así como la plena inclusión social de las personas con hipoacusia. La Comisión de Constitución despachó su par asciende al proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. La iniciativa modifica el Código Civil con el propósito de reconocer el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. La instancia también inició la tramitación de la reforma que establece la incompatibilidad entre los altos cargos públicos y la calidad de inversionistas en territorios que cuenten con un régimen fiscal preferencial. La Comisión de Cultura despachó a Sala el proyecto que establece el 5 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Cuidador Informal. La iniciativa busca reconocer la importancia del quehacer de todas las personas que realizan tal desinteresada labor en nuestro país. Durante esta semana se conformó la comisión que abordará la acusación constitucional en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera. La instancia eligió como presidenta a la diputada Maya Fernández y acordó su plan de trabajo y primeras diligencias. Los primeros invitados serán los abogados redactores del Nivelo y el Contralor General Jorge Bermúdez. La Comisión de Medio Ambiente recibió en audiencia a la ministra del Ramo, Carolina Schmid, para conocer los detalles y su opinión respecto de la aprobación del proyecto Dominga en la región de Coquimbo.